Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Bueno, en el día de hoy es lunes otra vez, pero hoy no va a ser un lunes de Curioseando con Arlene De curiosidades, y no podía dejar este lunes pasar sin video, entonces en el día de hoy estoy con mi hermano José Diana y mi madre, como ustedes la conocen ya ellos todos Y hoy vamos a estar haciendo el video de el showbiboni, ¿ustedes saben lo que es el showbiboni? No Sí Bueno, como a mí no lo sabe, y ustedes si no lo saben, el showbiboni se trata de meterse Entrarse un marshmallow a la boca y decir showbiboni Entonces, vamos a ir entrando un marshmallow cada uno, uno por uno, y tenemos que decir showbiboni Y vamos a seguir entrando más marshmallows, y quien no soporte tener más marshmallows en la boca perdió Entonces, vamos a ir descalificándonos uno a uno, quien no aguante tener mucho mamá en la boca va a tener que sacar No, no te lo puedes tragar No te lo puedes tragar No te lo puedes tragar Ay, ay, ay Entonces, de eso se trata del video, comencemos ¿Entendieron? Empieza por allá ¿No vamos o no vamos? Showbiboni, sí, uno Showbiboni Yo tengo uno, pues Showbiboni Yo tengo uno, pues Showbiboni 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 ¿Eh? ¡Suscríb entender! ¿No? ¿Sabes? ¿ 새�аждas no puedes tragaron en el mundo a la boca y al trien? Se'll ver No lo puedo phonerme que ya lo puedo tragar ¡재θε5 Bueno, ahora le tienes más abochas ahora ¡Suscríbete! ¡Suscrí bien! ¿Hmmm? Diana no se entiende ¿Tú como que te lo estás comiendo? No Es que me gusta comer mucho ¿Tú te lo estás comiendo? te lo estoy Hmmm Xavi ¿Cao va a estar conmigo? Xavi 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 Se lo estás comiendo, David Se lo estás comiendo Se lo estás comiendo Ya me duelen los buches Esto sí se lo estás comiendo, ¿ve? Esta no tiene nada Está doliendo los buches ¿Qué vamos a perder? Bueno, yo voy a José muy tranquilo Ya no te entiendes, ya perdiste, Diana ¿Qué? No, no te entiendes No, no te entiendes ¿Qué vamos a perder? ¿Qué vamos a perder? Se le odianos ¿Qué vamos a perder? ¿Qué vamos a perder? ¿Qué vamos a perder? ¡S bro! ¿Qué comes a perder? ¿Qué vamos a perder? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.